Esta es una amenaza seria, repito, hacia nuestro país. Lamentamos profundamente que las autoridades colombianas se presten a esto. No podíamos esperar menos. De verdad, tampoco podemos ser ingenuos en esto. Creer que las autoridades colombianas se van a prestar esto, no, ellos no. Siempre hay antivalores venezolanos allí, abundan, empezando por ese ex ministro santo. Es decir, nosotros no podemos ser ingenuos. Y, por supuesto, el canal Globovisión, que se presta por hacer vocería de las autoridades colombianas y otros canales de televisión y de radio. Allí tenemos que ser claros. Porque a la hora de una ofrenda a Venezuela, una agresión a Venezuela, yo estoy seguro que estas cuartas columnas que ya están sembradas aquí, van a seguir haciendo. Así que esto no es un problema ya no solo mediático, es un problema de la seguridad nacional, de la defensa nuestra, de nuestro país. Y, por supuesto, Venezuela con todos los países del ALBA. Ahí está Ecuador, ahí está Nicaragua, ahí está Bolivia, y ahí están todos los pueblos que han venido insurgiendo. Yo, de verdad, siento que este momento es un momento de apremio y nosotros, en el tema militar, no se puede jugar. La gente podrá tener palabras maravillosas y decir que no, Clinton o la Clinton, la Hillary Clinton, el presidente Obama. Una cosa es lo que dicen y otra cosa son los hechos. Cuando usted empieza a mover en la milicia, en las operaciones militares, Aristóbulo, cuando dos generales se entrevistan, uno puede decir, no, yo no te voy a atacar, yo no voy a hacer esto. Pero si yo sé que el otro está moviendo sus ejércitos y teniendo apresto militar, yo sé que me va a atacar. Yo creo que en este momento hay una señal concreta de un ataque a Venezuela por las contradicciones que tiene el capitalismo mundial, la crisis petrolera, y ellos tienen que buscar escenarios de guerra, que su maquinaria de guerra son uno de los primeros elementos que componen la economía norteamericana. Es decir, está servida la mesa para una agresión a Venezuela, y yo creo que nosotros, sin generar alarmas, por supuesto, porque aquí quien conduce, esto es nuestro comandante en jefe, pero yo he venido aquí y agradezco la invitación a estar en un estado de conciencia de todos los venezolanos, independiente del rol que tengamos. Mira, William, fíjate tú, yo me alarmé mucho viendo lo que José Vicente señalaba hoy, y prácticamente el título lo dice todo, Colombia, el balcón que nos vigila, con tantos armamentos, tanta presencia militar norteamericana, tanta tecnología, tanto servicio de inteligencia. Ahora, decía José Vicente, eso no es, realmente nadie cree que es para frenar la droga, nadie cree que es para el narcotráfico, ni la guerrilla, porque ahí está la guerrilla, viviste y coleando, y la droga ha seguido creciendo en Colombia y sigue multiplicándole. Entonces, ¿cuál es realmente la situación? Decía José Vicente, bueno, la Venezuela es la mira del imperio. Walter Martínez, en sus análisis de dossier, lo ha dicho bien claro en estos últimos días, y yo le pediría a Walter que inclusive haga un programa exclusivo para este tema del plan Colombia. El plan Colombia, en la época de Clinton, acordémonos, hace unos cuantos años atrás, ya eso se vislumbraba. El perfil del plan Colombia, allí los imperios, como el imperio norteamericano que se ha mantenido por más de estos últimos 100 años, son imperios que planifican, como el imperio español y todos los imperios. Ningún imperio vino para quedarse 50 años, los imperios vienen para 100 años o más, y ellos planifican en larga data, y ellos sabían realmente de los problemas que iban a afrontar en materia energética en estas décadas que ya estamos viviendo. No solo, por supuesto, el tema energético, es también la Amazonía, la Amazonía completa, no solo la venezolana, porque ahí están recursos que el imperio necesita, entre ellos el agua. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto está allí, el desespero lo está dando. Hay hombres, como el caso del presidente Obama, que no tiene conciencia de esto, no tiene visión de esto. Obama no es otra cosa, repito, que un fenómeno mediático para lavarle la cara a los malos gobernantes que han tenido últimamente, especialmente el presidente Bush, y nosotros tenemos que quitarnos la cara, independiente, que es un afrodescendiente, al que uno aprecia mucho, y que, bueno, uno tiene relación con eso. Pero una cosa es eso, y otra cosa es los hechos reales. El imperio viene por nosotros, lamentablemente tenemos una oligarquía venezolana, una burguesía apátrida que está aquí, tenemos que vivir en estas circunstancias, pero hay que afinar los momentos políticos, el momento económico, yo creo, el momento internacional, diplomático. Venezuela tiene ahorita, de verdad, países que confían en él, que hay buenas relaciones, y yo estoy seguro de que vamos a ir por nosotros. Por eso, repito, el llamado es atender las cosas que nos está diciendo nuestro comandante, a apoyar con firmeza las decisiones que el gobierno bolivariano está tomando, y va a tomar, estoy seguro, y bueno, seguir adelante. Y todos los activistas del Partido Socialista Unido de Venezuela, todos los patriotas venezolanos, los nacionalistas, todos los bolivarianos, militen o no militen el Partido Socialista, a veces en desacuerdo con la Revolución Bolivariana. Esto es un momento llamado de la patria, repito, no es un llamado guerrerista. Yo creo que nosotros hemos probado como nación y como pueblo, que somos un pueblo amante de la paz. Tenemos un Ministerio del Poder Popular para la defensa, no para la guerra. Imagínate tú, empezando por ese nombre. Ministerio del Poder Popular para la defensa. ¿Tú crees que aquí funciona ese dicho que en guerra, cómo es, en guerra visada, no muere soldado, y si lo matan es por... Bueno, yo creo que es eso, sí. Yo creo que hay que disuadir fuertemente a esta gente. La experiencia de Vietnam es una experiencia que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. Por supuesto que la resistencia de nosotros es prepararnos de manera insurgente. Ellos se han venido preparando en estos años. No vamos a creer que la experiencia de Vietnam al imperio tampoco los nutrió muy bien. Esa derrota que tuvieron allá, ellos saben que nosotros nos estamos preparando para ir a la resistencia, pero es un pueblo completo que va a resistir.